Chicos, vamos con la última hora del Barcelona marcada por la previa del partido de Champions de mañana contra el Ferencvaros, con Messi como uno de los protagonistas y una noticia sobre el Barça y Haaland que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación chicos, vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver qué alternativas tiene Ronald Koeman para la defensa de cara a este mercado de invierno. El Barça necesita un nuevo central de cara a la segunda mitad de temporada, dado que las lesiones se están mermando al equipo en defensa, puesto que al ya miembro oficial de la enfermería culés Samuel Umtiti se le ha unido Gerard Piqué, quien estará fuera de los terrenos de juego unos 4 o 5 meses. Además el susto de Krimel Engliet la pasada jornada deja claro que están jugando con fuego y necesitan reforzar ya la zaga. Por ello Mundo Deportivo informa de que existen muchos nombres en la agenda culé y la intención es no gastar mucho dinero con ellos, ya que las arcas están totalmente vacías. La primera opción y conocida por todo el mundo es la de Eric García. El central sigue siendo el gran objetivo ya que lo consideran como el nuevo piqué. No obstante todavía tiene contrato con el Manchester City. A pesar de que podría llegar gratuitamente en el próximo mes de julio, el club catalán estaría dispuesto a hacer una propuesta en el mercado invernal que no superase los 8 millones de euros, una cifra que el City buscará aumentar en vista a los enormes problemas defensivos que tiene el equipo catalán. Sin duda es uno de los más señalados para convertirse en uno de los fichajes del Barça. Luego está la opción de Zekiel Garay. El argentino es la opción más económica en la lista, dado que es un futbolista que no tiene contrato con ningún equipo y podría incorporarse cuando el Barça lo viese oportuno. Su salario tampoco es gran cosa. En el Valencia cobraba algo menos de 3 millones de euros por temporada y es una cifra bastante asumible para el equipo culé. Sobre el papel y salvando las distancias, el argentino es el que más se asemejaría a piqué dentro del terreno de juego. Un central lento pero seguro. Luego tenemos la opción de la cantera, Oscar Mingueza. Y es que definitivamente se podría promocionar al canterano, quien ha demostrado mucha seguridad cuando Ronald Koeman le ha dado la alternativa en el primer equipo. Son muchos los que piden que se apueste por este futbolista y de este modo volver a los valores de antaño. Confiar en la masía por encima de todo. Sin duda cualidades tiene, pero todavía es muy joven. Luego está la opción de Mustafi. Una opción un tanto extraña que ha aparecido en el radar azulgrana en las últimas semanas es la del central alemán del Arsenal, quien apenas entra en los planes de Mikel Arteta y a día de hoy es más un problema que una solución. El próximo mercado de enero todo apunta a que podría salir del Emirates Stadium. Luego está la opción de Antonio Rudiger. Él también alemán está en la misma situación que su compatriota, pero en el Chelsea. No cuenta para Frank Lampard y eso que se trata de un futbolista con unas condiciones físicas envidiables. Rudiger ya sonó hace muchos años para llegar al Camp Nou, pero finalmente decidió incorporarse al club de Stamford Bridge. Y para acabar está la opción de Jean-Claude Todibó. Y es que es una opción algo más alocada, la de recuperar a Todibó, quien todavía no ha debutado con el Benfica esta temporada. Se puede plantear romper su cesión para que refuerce la zaga culé. Es un defensa de grandes aptitudes, mucha proyección y ya sabe lo que es jugar en el Barcelona. Por tanto chicos, estas son las opciones que tiene el Barcelona para enero. Vamos ahora a hablar chicos de Erling Haaland. Y es que el hermano de Paul Pogba lo ve más cerca del Barcelona que del Real Madrid. Matías Pogba pasó por el chiringuito de Mega y pudo hablar sobre la posible llegada de Erling Haaland al Barcelona. Una mala noticia para todos los madridistas. Y es que si Laporta gana las elecciones a la presidencia del Barça, el francés considera que podría facilitar la llegada del joven delantero de 20 años al Camp Nou. Debido a su buena relación con Rayola, comentó el hecho de que Rayola sea amigo de Laporta, ¿podría influir para acercar a Haaland al Barça si Laporta ganase? Preguntó Pedrerol, presentador del programa, a lo que Matías respondió alto y claro y dijo seguro, seguro, porque el Borussia Dortmund es un buen club, pero el Barcelona es el Barcelona y si quiere dar un gran salto es la opción. Además Matías Pogba no dudó en asegurar que en un duelo entre Real Madrid y Barcelona por el atacante noruego, el posible regreso de Laporta a la presidencia azulgrana, decantaría esa batalla a favor de los culés y comentó, si Haaland quiere ir a Madrid, eso es otra cosa, sentenció el jugador galo que por tanto chicos ve más cerca a Haaland del Barcelona que del Real Madrid. Vamos ahora a hablar chicos del partido de mañana, Ferenbaros FC Barcelona, 21 horas, hora peninsular española, el Barcelona que afronta la jornada como líder del grupo con 12 puntos, 3 por encima de la Juventus de Turín y ya matemáticamente clasificado para la siguiente fase, un Ronald Koeman que ha hablado en la rueda de prensa previa al partido, ha tocado varios temas del partido, ha dicho por ejemplo lo más importante era clasificarnos para la siguiente ronda, pero la mentalidad debe ser ganar todos los partidos, se pide jugar bien y ganar, queremos quedar como primeros, tenemos 3 puntos de ventaja con la Juventus y nos quedan dos partidos, también habló de Piqué y dijo hablo con él todas las mañanas, está en la ciudad esportiva y trabajando, yo no he influido en su decisión final de no operarse, están los médicos para decidir, pensamos que es lo mejor para recuperarlo, espero que podamos confiar en él esta temporada, pero no pongo fechas, sobre la amarilla, Messi del pasado partido contra Osasuna dijo ya sabemos que hay normas, todo el mundo sabe por qué lo ha hecho, es una dedicatoria a Maradona, la decisión final no es mía, pero si fuera mía quitaría la amarilla, sobre Martin Bradwhite habló y dijo hemos intentado ver cuál es el mejor ataque para poner, con la posición de Griezmann y Leo, Martin se ha merecido jugar con su trabajo, hay partidos en la liga que necesitamos un 9 más que en otros partidos, está jugando muy bien y hay competencia con la gente que tenemos arriba, sobre el problema que hay con los centrales dijo para mí es más mala suerte que otra cosa, la situación económica ha influido en este sentido y tenemos que usar lo que tenemos, hay que dar oportunidades a los jóvenes como Araujo o Mingueza, cuando no hay dinero hay que dar oportunidades al fútbol base, sobre la campaña electoral comentó no es algo nuevo, sabía cuando fiché que habría esta situación con las elecciones, para mí no es incómodo porque tengo un contrato de dos años, veremos quién gana las elecciones, es normal que se hable de los candidatos porque es muy importante para el club, nosotros tenemos que trabajar y sacar el máximo rendimiento del equipo, sobre los cantelanos dijo antes de jugar con nosotros han estado entrenando con el primer equipo y se ve su calidad, si llegas desde el fútbol base tienes asumida la presión de jugar en el Barça, es un paso que hay que hacer, hay que dar oportunidades cuando otros faltan, sobre el posible regreso de Todibó dijo no lo sé, es un tema para enero, no hemos hablado de este tema, sobre las prioridades en fichajes dijo no es el momento de hablar de fichajes, hay que saber quién será el presidente y no me gusta hablar de posiciones ni de nombres, sobre Depay comentó no es justo para los jugadores que están sacando el máximo rendimiento, para mí es una falta de respeto y son decisiones que tenemos que tomar en enero, sobre Leo Messi dijo, Leo siempre es Leo, tiene mucha importancia en nuestro ataque, cuando le llega el balón puede ser que al principio de temporada le haya costado un poco, quizás no marque 30 goles por temporada pero está trabajando bien y es importantísimo en nuestro ataque y sobre el rival de mañana al Ferenbaros dijo espero un partido complicado, tiene jugadores de mucha calidad arriba, tenemos la experiencia del primer partido, hay que controlar su juego ofensivo y hacer daño con los espacios que dejen, el último partido ante la Juventus jugaron bien, con 5 defensas y hasta el último minuto fueron empatados, tiene jugadores arriba de calidad con mucha velocidad que pueden sorprender a cualquier rival, mando un mensaje a mis jugadores para que tengan la misma energía ante el Dinamo de Kiev, por tanto chicos esto es lo que comentó un Ronald Koeman que dio la lista de convocados para el partido de mañana, aquí podemos verla con el 2D, con el 5 Sergio Busquets, con el 6 Saleña, 7 Griezmann, 8 Pjanic, 9 Brad White, 10 Dembélé, 12 Ricky Puig, 13 Neto, 15 Lenglet, 16 Pedri, 17 Trincao, 18 Jordi Alba, 19 Mateus Fernández, 21 De Jong, 24 Junior, 26 Iñaki Peña, 28 Mingueza, 29 Conrad y Arnau Tenas con el 36, por tanto chicos la buena noticia es que vuelve Lenglet y las ausencias más importantes son las de Ter Stegen y un Leo Messi que también va a tener descanso esta semana, igual que la semana anterior en el partido contra el Dinamo de Kiev, tampoco va a jugar contra el Feren Baros, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto, que os parece que de nuevo Messi descanse este partido de Champions League, pensáis que es arriesgado, ya que recordemos el Barcelona no tiene aún garantizada la primera posición del grupo o pensáis que es un partido realmente para darle descanso al argentino, por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios, nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones, ¡hasta la próxima!